Amor, ¿cómo te sientes? Estamos a punto de conocer Cuela Hola viajeros, el día de hoy nos vamos a Cuela Y para llegar a Cuela tenemos que tomar un colectivo desde el terminal de Chachapoyas Que el costo es de 7 soles y este nos llevará hasta el ingreso de las telecabinas El año pasado era 20 soles, ahora le aumentaron 40 céntimos Pero sin embargo sigue siendo un precio cómodo para poder visitar el Cuela Bueno, cuando compras tu boleto hay que verificar bien la hora de ida y la hora de retorno Que te ponen aquí en el ticket porque si nos atrasamos o nos adelantamos No hay hora de reprogramación, entonces podemos perdernos la telecabina Muchas gracias ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Qué tal? Cuatro emocionados ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.